A veces no, conoces a una persona, de una manera, y insistes, quieres que cambie, pero sí, crees que va a cambiar, y al final la gente no cambia, no sé qué piensáis vosotros, pero la gente no cambia ni de coño. Solo cambiaría por ti, todo lo que tiene tu corazón, tomando luces de neón, todo lo que pueda colocar, todo lo que soy una copa más, todo lo que me dijiste ayer, y yo todo lo que me guardé por entrar en tu puerta, cual se me hace despertar, y solo cambiaría por ti. Solo cambiaría por ti, todo lo que tengo que aguantar, toda esa gente que me cae tan mal, todo el humo que ya respiré, todas las voces que quieren vender, todo el tiempo que pides de más, que lo quieres todo de verdad, si ya sabes que no sé, para ir y no correr. Solo cambiaría por ti, solo cambiaría por ti. Solo cambia de amor Solo cambia de amor Tu sabes que soy un desastre No te conviene un jodido lastre como yo Siempre a la deriva Siempre a la deriva Y no lo ves 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 Y yo no Cambiaría por mí Y no lo ves 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!